Como lo prometimos, aquí va la segunda parte de la entrevista que le concede el presidente López Obrador a la cadena CBS News o Noticias CBS para el programa 60 Minutos o 60 Minutes. Ya sabe usted que, bueno, en ese segmento de CBS de 60 Minutos no pasaron obviamente la entrevista completa que le hizo una periodista al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Obviamente le digo yo, ¿no? Por cuestiones de tiempo esto llega a ocurrir en muchos programas. El programa efectivamente no tiene un tiempo lectivo de 60 Minutos, no tienen que meter ellos sus comerciales y etcétera. Y de todas formas, bueno, son varios los segmentos en ese programa. La entrevista con el presidente López Obrador dura casi 57 Minutos o casi los 60 Minutos, por lo cual, bueno, no pasaron la entrevista completa. También entra aquí a cuestionamiento que lo hayan hecho por cuestiones de línea, de tendencia y etcétera. Y, como ocurren los gobiernos de muchos países, la gente de presidencia sí grabó la entrevista completa como un detrás de cámaras y lo subieron a sus redes sociales. Una circunstancia, bueno, que nosotros aquí tenemos. Desde ayer hemos estado mostrándole a ustedes esa entrevista completa con motivo de estos días santos en los que no hay conferencia de prensa mañanera. Y bueno, aquí va, aquí va la segunda parte de la entrevista que le realiza CBS News al presidente López Obrador. Alimentos, manufacturas, muchas actividades. Pero además es una vecindad de mucho tiempo. Y así como hemos tenido diferencias, porque no se puede olvidar que Texas era de México. Y que nueve estados de la Unión Americana eran de México. Texas está lleno de apellidos González, Garza, Rodríguez. Así como hemos tenido esas diferencias, hemos tenido también relaciones muy fraternas. Hay dos presidentes estadounidenses que yo admiro. ¿Habrá el Lincoln? ¿Sabe cómo se decía en México antes sobre el Lincoln? Se decía, habrán muchos abranes. Pero como habrán, no habrán. Está difícil la traducción, pero... Porque lo queremos mucho. Porque él, incluso, siendo legislador, todavía no era presidente, se opuso a la invasión de Estados Unidos a México. Y luego, cuando nos invadieron los franceses, él no reconoció a Maximiliano, el emperador impuesto por los franceses. Y mantuvo una muy buena relación con el presidente Juárez en aquel entonces. El otro presidente, porque Lincoln era republicano, el otro presidente que admiro y que fue muy generoso con México, es el presidente Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, demócrata. Muy respetuoso.